Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret. Eduardo Berizzo con su Paraguay quieren hacer algo importante. Quieren intentar llegar a la final de la Copa América y es cierto que le está costando, para mí, desde mi opinión, que el equipo todavía coja todos los matices que él suele realizar en los equipos, pero bueno, va en camino y eso es importante. Ante nosotros nos vamos a ir a la pizarra y os vamos a explicar qué sistema suele usar Berizzo, qué quiere Berizzo de cada uno de los jugadores dentro del terreno de juego y cómo no, cuál va a ser la clave para que esta Paraguay pueda llegar a las rondas finales y cómo no, meterse en una final de Copa América. Vayamos a la pizarra. Comenzamos explicando los diferentes sistemas que ha usado el Toto Berizzo y que puede usar en la Copa América. Mencionar que este once es un once que ha decidido Fútbol Secret viendo los jugadores que lleva y que nosotros creemos que puede sacar el máximo rendimiento. Es cierto que es el que manda a Berizzo y nosotros nos podemos equivocar en algunos jugadores. Primero ponemos a Silva de portero con Junior Alonso, Valbuena, Gómez y Rojas. También es cierto que puede jugar Alderete, puede jugar Alderete, Junior Alonso puede jugar de central o incluso que no juegue. Luego tenemos a Cubas, Villasanti y Jiménez, donde también podemos decir que puede jugar Lucena, en el sitio de Cuba, pero bueno. Y luego Almirón, Óscar Romero y Ángel Romero como delantero, pero ahí también puede variar. El primer sistema que tenemos es el 1-4-3-3 con Almirón en una banda y Óscar Romero en otra. Hay veces que Almirón también juega por dentro, pero bueno, nos opone y en este caso Ángel Romero va a jugar de delantero. Luego hacemos esto, Almirón y Romero juegan por dentro porque para los equipos de Berizzo es muy importante que los laterales suban para dar esa amplitud y también hay veces que la amplitud te lo va a dar Almirón y Romero. El otro sistema es el 1-4-2-3-1, donde ponemos a Silva de portero, la misma línea de 4, con Cuba y Jiménez a la misma altura, Villasanti, que aquí es donde puede jugar muchas veces Almirón, de enganche con Ángel Romero. Y por último el 4-4-1-1, donde este sistema sería un sistema más compacto, un poquito más defensivo, donde los jugadores las características, sobre todo para darle esta libertad o libertinaje a Almirón, que es el jugador clave de la selección paraguaya. Pero bueno, aquí se puede ver que los tres sistemas van al dedillo para los jugadores que tiene Berizzo y en este último sistema decir que Villasanti no iría en banda, iría a otro jugador, pero bueno, nosotros lo hemos puesto para no cambiar mucho. Ahora pasamos a explicar las diferentes funciones que pide el Toto Berizzo a cada uno de los jugadores dentro del terreno de juego para que su modelo de juego, su estilo de juego, su filosofía de juego se vea en cada partido y en cada momento. Aquí se verá que es un sistema muy complejo para mí, desde mi punto de vista, y eso hace que le esté costando a Paraguay adquirir todo lo que quiere Berizzo sacar a cada uno de los jugadores y a cada una de las posiciones dentro del terreno de juego. Comenzamos hablando de los centales, ya para empezar fijaros todas las flechas. Balbuena y Gómez, debido a esa manera de defender en presión y casi marca al hombre, porque hay algunos que hacen equilibrio, los centrales tienen que moverse en todas las zonas del campo porque tiene que seguir a los delanteros. Aquí se puede ver cómo Gómez tiene que salir hasta el centro del campo, tiene que ir a la otra zona del campo, si va con su marca, con su delantero que marque, y Balbuena le pasa lo mismo. Entonces fijaos cómo comienza de fuerte lo que pide el Toto Berizzo a sus centrales dentro del terreno de juego, y luego que ese balón salga de ello y salga limpio, ¿no? Y ahí es donde Junior Alonso muchas veces lo pone porque tiene una salida limpia de balón, y además Junior Alonso ya jugó con este tipo de sistema cuando estuvo con Bielsa, ¿no? Entonces es cierto que fijaos cómo comienza pidiéndole a los centrales que vayan a la marca, que tienen que hacer cobertura, que tienen que dejar esta zona, no tienen que tener miedo de ir a esta zona, que tienen que intentar anticipar, tienen que ser valientes, todo eso, ¿no? Lo segundo, los laterales, estos laterales que, aparte de, como hemos dicho, tienen que subir la banda, tienen también que seguir a su marca, por eso vemos todas estas flechas amarillas que se ven por dentro, porque tienen que seguir a su marca. Es así lo que decide la manera de entender el fútbol Berizzo, y sus defensas deben de saberlo. A lo mismo también con el balón a los pies, se le pide a esos laterales que tengan profundidad, que tengan buen toque, se pase seguro, y que no tengan miedo a la hora de atacar, ¿no? Luego hablamos de Cuba, lo mismo, hemos tenido que quitar todas las flechas de la defensa, porque no se veía bien. Cuba se le pide todo. Este jugador tiene que llegar a todos los lados, aparte de la presión, tiene que seguir haciendo esos equilibrios a todos los compañeros, e incluso a la marca del jugador que juegue en esta zona. Si juega con un delantero y un media punta, pues ese media punta le toca a Cuba, y si jugara con dos delanteros, pues ya sabe que tiene que hacer las coberturas a Balbuena y a Gómez para ayudarnos. Y lo mismo pasa arriba. Si Villa, Santi y Jiménez tienen marca, pues él tiene que estar en los equilibrios, e incluso a las bandas. Cuba tiene que hacer, o Lucena, tiene que hacer muchos kilómetros. Luego estos dos interiores, que para Berizzo tienen que ser ochos, tienen que defender y tienen que atacar. Estos jugadores son los que hacen más kilómetros dentro del terreno de juego, aparte de la marca, aparte de hacer ese trabajo defensivo, tienen que hacer ese trabajo ofensivo. Y luego pasamos a Almirón y a Romero. Almirón y Romero, ¿qué tienen que hacer? Dar amplitud al equipo, como veis aquí, profundidad por banda, pero también por dentro. Aquí es donde Paraguay, desde mi punto de vista, está teniendo más problemas a la hora de crear. Todo esto parece que ya lo están interiorizando. La manera de defender y sacar la pelota con Berizzo, pero esta zona de ataque, hay veces que es muy previsible el ataque paraguayo, por eso le está costando meter goles y conseguir resultados. Aparte de que está empatando, pero estamos hablando de victorias. Y luego Ángel Romero, que tiene que hacer de delantero centro, pero a la misma vez también de delantero asociativo. Ese delantero que baja la pelota, que intenta asociarse con Almirón y con Romero, y que intenta hacer que Paraguay ofensivamente tenga peligro. Eso es lo que se le pide a este equipo. Vemos que muchas flechas, con lo que sabemos que no vale estar parados los jugadores de Paraguay en el sistema filosofía de Berizzo. Hay que estar continuamente corriendo. Eso me suena. Y por último, pasamos a esa clave, la clave para que Paraguay pueda llegar a las últimas rondas, que ojalá pueda llegar a semifinales. De la mano de Berizzo, ya que le tenéis mucho cariño a este seleccionador, pues las claves son las siguientes. Lo primero, aquí lo tenemos. Peligro de las pérdidas. Paraguay está teniendo muchos errores en pérdidas de balón que le están contando ocasiones de gol, incluso goles. Transiciones defensivas mal realizadas. Ese equilibrio todavía le cuesta, esas marcas individuales a todo campo, y eso hace que Paraguay esté haciendo partidos muy interesantes, partidos muy competitivos, pero esos detallitos le está costando. Luego, un ataque previsivo. Hay veces que se sabe cómo va a terminar la jugada de Paraguay, entonces el equipo rival lo tiene más fácil a la hora de defender. Y luego que las marcas individuales no se realizan adecuadamente. Hay veces que hay fallos de marca, que no se continúa la jugada donde se debe. Hay jugadores que se quedan un segundo parado y eso ya hace que haya una jugada de peligro y eso es importante. Esta es la primera parte. Luego, de forma positiva, pues Almirón. Almirón tiene que ser el jugador clave, tiene que ser ese jugador que coja el timón de Paraguay y que con él, con ese fútbol, que él suba a ese nivel, los demás compañeros lo acompañen y pueda hacer peligro. Y aquí se puede ver también el otro detallito que es la presión. Esa presión que provoca o que quiere hacer Berizo contra todos los equipos rivales, da igual que sea Argentina, Brasil, Bolivia, da igual. Es una presión intensa donde saber defender esta zona es importante y a veces no lo está haciendo. Entonces, esos detallitos que si Berizo lo tiene en cuenta y su Paraguay, pues esperemos que llegue muy lejos. Suscríbete, 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 suscríbete.